Bueno, plena noche, Buenos Aires Oeste, estas son damas de la noche, que se abren de noche. La cámara sin flash no me la llega a captar, que son un poco luminescentes, sobre todo si hay luna llena. Son unas plantas bastante grandecitas, crecen de un centro, por lo general en las grietas rotas del camino, deben de ser parientes del chantén y del diente de león, crecen de un centro y del centro crecen las varas, con estas flores tan bonitas, que se abren solo de noche. Aquí en casa, crece hace años, hace años, desaparece completamente en invierno y vuelve a aparecer, tiene una raíz muy profunda, muy difícil de extraer, por eso digo que es como el chantén y el diente de león. Y al año siguiente empieza a brotar otra vez. El tema es que durante el día es tan fea, pobrecita, porque durante el día tiene estas cosas así. Ay, se me fue de poco. Pero secas. Entonces, realmente es muy fea, esta es una florcita que ya se murió, ven, es muy parecido a esto lo que es durante el día. Entonces, así, es re fea de noche, de día. Pero a la noche abre las flores y se ve más que cualquier otra planta, más que cualquier otra flor, porque es luminescente, al menos de las flores que tengo yo aquí. Y saqué una muy grande que estaba ahí, bien en el medio, porque no podíamos pasar, porque las varas son tan, son tan largas como resistentes. Realmente son, pero muy resistentes. Si se enriedan en los pies, uno se puede llegar a caer. Ven, así crece. Esta pobrecita, al pasarle la bordeadora, le corté los cabitos, esta es más chica. Así que, bueno. Aquí, mi yuyo, planta silvestre, mala hierba, podría bien pasar por mala hierba de día, pero de noche, como buena dama de la noche que es, sencillamente se abre y nos sorprende a todos. Y, bueno, esperemos después que venga la luz. Estamos en Buenos Aires, ya lo dije, terminando la primavera y comenzando el verano. Esto es Hemisferio Sur. Adiós, adiós.